Sumérgeme en tu río, sáciame Señor Mi alma está serienta, tengo sed de ti Reboza mi copa, sáciame Señor Aquí estoy Buen día tengan todos nuestros amigos que nos siguen en el canal del YouTube En Senda de Vida Internacional Quien les habla su amigo el apóstol José Gregorio González Aparicio Estoy agradecido del Señor que a través de las redes sociales nos podemos llegar a sus hogares Saludos y abrazo a todo el ministerio apostólico Vida Nueva Y a toda la iglesia evangélica Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional A nuestros amigos, familiares, estamos muy felices en continuar con todos ustedes este precioso tema Que tiene como título el misterio de la piedad y la cosmovisión del reino de Dios Hoy vamos a ver la tercera parte Va a ser un tema muy importante para nuestra vida La cual el mismo apóstol Pablo habla Es interesante, motivado a que los misterios son de los hombres y no de Dios Y que hay dos misterios que se oponen entre sí en la vida espiritual Por eso es que la gracia apostólica el apóstol Pablo Expresa muy claramente en el libro de Efesios capítulo 3 versículo 1 al 5 Que esta gracia apostólica le fue dado administrar los misterios Tal como lo dice en Efesios capítulo 3 versículo 1 al 3 Dice así Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo, Jesús, por vosotros los gentiles Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada Para con vosotros que por revelación me fue dado a conocer el misterio Tal como antes os escribí brevemente Leyendo lo cual podéis entender Cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres Como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu El apóstol Pablo, mis queridos hermanos, amigos Nos dice en Efesios 3 versículo 1 al 5 Que la gracia apostólica es administrar misterios Y uno de ellos es el misterio de la piedad Y el otro es el misterio de la iniquidad Al primero lo encontramos en primera de Timoteo capítulo 3 16 Y primera de Corintio capítulo 4 versículo 1 al 16 Al segundo que es el misterio de la iniquidad Lo podemos nosotros encontrar en segunda de Tesalonicense capítulo 2 versículo 7 Estos textos bíblicos los vamos a estar leyendo más adelante Motivado a que en la semana pasada en la segunda parte del misterio de la piedad Y la conmovisión del reino Le di la etimología de misterio Y en el diccionario etimológico misterio Esta palabra viene del latín misterio Y este del griego misterio Es decir algo desconocido O un secreto que no se puede entender Que no se puede comprender Y que no se puede descifrar Entonces Efesios capítulo 1 versículo 9 El apóstol Pablo habla lo siguiente Dando a conocer el misterio de su voluntad Según su beneplácito El cual se había propuesto en sí mismo Es decir que el misterio Era ante un secreto divino Pero ahora a la luz del Nuevo Testamento A la luz del Nuevo Pacto Es una verdad presente Que está completamente revelada Para ser comprendida Para ser aplicada Por medio de la fe que está en Cristo Jesús Señor nuestro Número 1 El misterio de la piedad Si vamos a ser ministros competentes Del Nuevo Pacto Si queremos esa vida De levantarnos por la mañana De declarar la palabra Y esperar todo el día Que las noticias de Dios Se empiecen a estar reproduciendo en la tierra Tenemos que volvernos expertos en misterios En su encomienda apostólica El apóstol Pablo Confirma la humanidad Y la divinidad de Cristo Al hacerlo Pablo Está revelando en sí El corazón del Evangelio Que es el misterio de la piedad Cuando hablamos Del misterio de la piedad Estamos hablando Es el secreto de cómo llegamos Llegamos a ser piadosos Pablo expresa en 1 Timoteo 3.16 Lo siguiente E indiscutiblemente Grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Justificado en el Espíritu Visto de los ángeles Predicando a los gentiles Creído en el mundo Recibido arriba en gloria Que precioso hermano Es ver Lo que Pablo afirma Les invito a abrir en su Biblia En 1 Corintios 4.1-16 Allí vamos a ver Que el apóstol Pablo Empresa la gracia apostólica Como administradores A la casa de Dios Colocando entre el dueño Y el inquilino Y encargado Con la tarea de servirle Es una mayordomía especial Hermanos Un administrador Está plenamente a cargo De la casa Y fíjense que Que es responsable Ante el propietario Quien es el único autorizado Para tomar la decisión final Y nuestro único propietario Se llama Jesucristo Y dice En 1 Corintios 4.1-6 Lo siguiente Así pues Tengamos los hombres Por servidores de Cristo Y administradores De los misterios de Dios Ahora bien Se requiere a los administradores Que cada uno Sea hallado fiel Yo en muy poco Tengo el ser juzgado Por vosotros O por tribunal humano Y ni aun Yo me juzgo A mi mismo Porque Aunque de nada Tengo mala conciencia No por eso Soy juzgado Pero el que me juzga Es el Señor Así que No juzguen nada Ante el tiempo Hasta que venga El Señor El cual Aclarará También lo oculto De las tinieblas Y manifestará Las intenciones Del corazón Y entonces Cada uno Recibirá Su alabanza De Dios Pero esto Hermanos Lo he presentado Como ejemplo En mi Y en Apolos Por amor De vosotros Para que En nosotros Aprendáis A no pensar Más De lo que Está escrito No sea que Por causa De uno Os envanescai Uno Contra Otros Creo firmemente Iglesia Que va a ser bueno Que nos Que nos pasen Cosas Que no entendemos Siempre y cuando Escúcheme bien Siempre y cuando Sea el Espíritu De Dios Que nos guíe A toda verdad A que si algo No estamos Entendiendo Estamos ante La gran posibilidad De que sea Cristo Que se revele Más Y más En nuestras vidas Es muy importante Entender estas cosas Porque cuando Entendemos Que Cristo Se revele Más Y más Y más En nuestras vidas Entonces En los misterios De Dios Cristo Se revela A nuestras vidas Él No dejará Sin revelación A los hijos Que están Intimando Con Él Intimidad En el nuevo Panto Es permanecer En Cristo Es buscar El reino De Dios Y su justicia Primeramente Como dice Mateo 6 33 En tal sentido Cuando hablamos Del misterio De la piedad Es contra El misterio De la iniquidad Son dos cosas Hermanos Que nunca Debemos estar Comparando Cuál es el producto Final Eso no nos viene A nosotros Porque son misterios Sin embargo Si Si oímos Mucho De la iniquidad Y no sabemos Manejarla Yo creo que Ese mismo Conocimiento Se puede volver En contra Nuestro Porque la Ignorancia Nos va a llevar A nosotros No ver La revelación De Cristo En nuestras vidas ¿A qué me refiero? A que la palabra Piedad Está dentro De las tres Palabras O cuatro Estuve investigando Más difíciles De traducir Del griego Al español Entonces Denota Una reverencia A Dios Denota Una reverencia A los hombres Y En tal sentido Es tener Una actitud Una mente Que honra A Dios Igual Que usted y yo Tenemos que honrar A las personas No se trata De ser bueno No se trata De ser Una persona Amable Sino se trata De la Honra Por eso dice La palabra de Dios En En Lucas Capítulo 10 27 Amarás Al Señor Tu Dios Y a tu prójimo Como a ti mismo Entonces La Entonces La piedad Es la manera Es la sustancia Que te hace ver A las personas Y las honra Como si tuviesen A Dios Delante de ti Ahora bien Si tenemos Si tenemos Que las personas Tengan Un nivel De autoridad Para así Respetarla Entonces No estamos Moviéndonos En un espíritu Correcto No nos estamos Moviendo En el espíritu De Dios Y el evangelio Ni se ha abierto A nuestras vidas Porque eso No es el evangelio De Dios La palabra La piedad Se escribe Eusebia Eusebia Significa Reverencia De vida A Dios Pero que no Olvida Los derechos De los hombres Nunca se olvida El respeto A Dios Y a las personas Es interesante ¿Verdad? Lo que hoy Estamos aprendiendo Porque La piedad A diferencia Del amor Ni siquiera Ve el error De las personas Honra Porque es un Mecanismo De honra No tiene en cuenta Si la persona Es una autoridad Si es esclava O si incluso Es un brujo La piedad Es la esencia De Dios Es la razón Por la que Cristo murió Por los pecadores Entonces ¿A qué me refiero? A que el ministerio De la piedad Es el único Aspecto De la fe Que no Discrimina Absolutamente Nada Porque se alimenta Únicamente Específicamente En el árbol De la vida Que se llama Jesucristo Jesucristo Es el camino Jesucristo Es la verdad Y Jesucristo Es la vida Si decimos Que tenemos piedad Y somos buenos Con las personas Que amamos Con las personas Que queremos Entonces Eso no es piedad Eso es Amor humano Y un amor Basado a una amistad Es un amor Erótico Entonces La piedad Es una esencia Revelada A nuestra vida Y que se va A extender Por el amor Por el amor De Dios Y hace que los Hombres Sean salvos Que gran bendición Es saber Estas cosas Porque a través De ellas Podemos nosotros Honrar a Dios Y honrar También A las personas Y eso es Hermoso hermano Ser honrado Número 2 El misterio De la iniquidad La iniquidad Sencillamente Es perversión O doblarse Es como Agarrar Esta Esta hoja Es lo que hace La iniquidad Doblar Es una fuerza Permanente Contra la piedad La piedad Se manifiesta El poder De la compasión El poder De la palabra Y el poder De la multiplicación Sin embargo La iniquidad Lo que hace Es perversión Es doblar Para torcer Todas las cosas Para darnos Mil argumentos Para que No podamos Ser piadosos Es lo que hace La iniquidad Es perversión Es doblar La iniquidad Tiene grado De lo más sencillo Hasta lo más Demoníaco Este misterio Nos va a molestar Bastante Para la construcción De la iglesia De Cristo Por eso El apóstol Pablo Habla en segunda De Tesalonicense Capítulo 2 Versículo 7 Lo siguiente Porque ya está En acción El misterio De la iniquidad Solo que hay Quien al presente Lo detiene Hasta que Él a su vez Se ha quitado De medio Poderoso Ya está En acción El misterio De iniquidad Fíjese bien Lo que dice El apóstol Pablo Significa Que la obra Del anticristo Ya está Ocurriendo Entonces El misterio Significa Algo que nadie Puede descubrir Pero que Dios Puede revelar A nuestra vida A través De su hijo Jesús Entonces El misterio De la iniquidad Es lo oculto Es lo que está Encerrado Es lo que está Guardado Escondido Es una fuerza Fundamentalmente De la cual surge Todo pecado Iniquidad Es la raíz Del pecado Es la raíz De la maldad Hoy en día Aunque nos Horrorizamos Con los actos Criminales Todavía no hemos Visto el verdadero Horror De la iniquidad Completa Imagínese hermano Yo estuve viendo Las noticias Durante Esta semana Y ha estado Muy agitada El mundo entero Hermano Está en horror Se está manifestando Hermano Lo que es La iniquidad Hermano Pero aún No es el verdadero Horror De la iniquidad Completa Imagínese No hace mucho tiempo Allá en los Estados Unidos De Norteamérica Todo estaba tranquilo Y está al borde De un colapso social De una guerra civil Y esto Tendrá lugar En una fuerza Totalmente demoníaca Que está ocurriendo No solamente En el norte De América Sino que está sucediendo En el mundo entero Cuando el apóstol Pablo Se refiere Al presente Lo detiene Posiblemente Se está refiriendo A nuestro amigo El Espíritu Santo Se ha quitado En medio Y esto va a ocurrir Cuando Cristo Venga en la nube Y toque la trompeta Dice la palabra Que los muertos En Cristo Resucitarán Primero Y luego Nosotros La iglesia La novia De Jesucristo Lo que hemos estado En santidad Seremos arrebatados Seremos levantados Con un cuerpo Incorruptible Con Cristo En gloria En las nubes A gozarnos La boda del Cordero Entonces Usted se preguntará ¿Por qué Dios tiene que permitir Estas cosas? ¿Por qué Va a permitir Dios Que esto suceda? ¿Sabe por qué? Para mostrar A los hombres Para mostrar A las naciones Su propio estado De pecaminosidad Su propio estado De iniquidad Para mostrarle Por medio De una experiencia Amarga Y que la verdadera Medicina Es el Señorío De Cristo Yo creo que En uno de estos días Nos vamos a levantar Y vamos a encontrarnos Con una gran Decesión universal En En haber Vivido Nuestras vidas Sin Dios Y en el único mundo Que va a tener La esperanza Es el mundo Que está con Dios Que es la iglesia De Cristo Y el mundo Que está sin esperanza Que es lo que No son de la iglesia De Cristo Van rumbo A la gran De la gran decepción Universal Pero yo también Creo iglesia Que Dios va a levantar Hombres y mujeres Que van a tener La palabra correcta De la compasión Poder Y la multiplicación Y esos oídos Van a estar abiertos Para las personas Que van A querer Escuchar Que todavía Dios No ha comenzado Con lo mejor La iniquidad Es un misterio La Biblia dice Que el Señor Ha perdonado Nuestras iniquidades Cristo Ha perdonado Nuestras iniquidades Y sin lugar a duda Todo el misterio Que opera En la naturaleza No regenerada Del ser humano Opera Misteriosamente Y eso lo dice En el libro de Hebreos Capítulo 8 Versículos 2 y 13 Porque seré propicio A sus injusticias Y nunca más Me acordaré De sus pecados Y de sus iniquidades Al decir Nuevo pacto Ha dado por viejo Al primero Y lo que se da por viejo Y se envejece Está próximo A desaparecer Lo que se refiere Hebreos 8 2 y 13 Quiere decir Que Gracia y misericordia Se caracterizan En el nuevo pacto Y que se reemplaza Al Que es inadecuado Que es el viejo pacto Entonces Muchas cosas Han sido resueltas Por Cristo En nosotros Pero Al no crecer Cristo Dentro de nosotros Los misterios Quedan operando Con un grado De éxito Que es Totalmente Impresionante Dígale 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 al que tiene Al lado Tengo Que esforzarme En que Cristo Sea revelado En mi vida Que Cristo Crezca En mi Y vamos a ver Mi querido hermano La bendición Que es Tener A un Cristo Revelado Entonces La iniquidad Arranca Personas La iniquidad Hace Doblar El propósito Que Dios Ha tenido En tu vida Te desvía Atrasa Lo que Dios Ha tenido Pautado Para tu vida Y a ti No te ha pasado Que tú Haya dicho Pero Es que no sé Que es lo que me ha pasado En mi vida Me han pasado Muchas cosas Porque La iniquidad Ha arrancado Tus propósitos La iniquidad Te ha desviado Y te ha atrasado Pero Cristo Está aquí Hoy Para Darte a ti La liberación En esta hora Entonces La iniquidad Puede traer Un nivel De 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 perversión Tan tremenda De turbación En la mente En un momento A otro No sabemos Que si amamos O no O si queremos Trabajar O no Es que me da flojera Y de repente El ser que tú amas Y de repente No es que se me acabó El amor Imagínese eso Dios Es amor Y Y es ver Hermano El misterio De la De la iniquidad Que se Que día a día Está cobrando Víctima A cada instante Y en cada momento Fíjense lo que dice Segunda de Corintios Capítulo 11 Versículo 3 Pero temo Que como la serpiente Con su astucia Engañó a Eva Vuestro sentido Sea De alguna manera Extraviado De la sincera Fidelidad De Cristo Cuando se refiere A Eva Se refiere A los A los sentimientos A los sentidos Pablo estaba Preocupado Con cierto temor Porque De alguna manera Sus discípulos A los que Él estaba Pastoreando En su encomienda Apostólica Pudieran ser Engañado Extraviado De esa Sincera Fidelidad A Cristo La reforma Que Dios hará A través De su iglesia Que es La verdad Presente De Cristo Revelada Va a remover La iniquidad La va a remover El misterio De la iniquidad La va a remover Le va a quitar El doblez En cuanto A su propósito Eterno Para Dios Solamente Existen Dos hombres En la tierra Existe El primer Adán Y existe El postrer Adán Que es Cristo Y debemos De entender Este principio En el espíritu El concepto O el tema De la administración De Dios Tiene que ver Que nosotros No aparecemos Como individuo Por eso Nos hizo miembro De su cuerpo Y nosotros Cuando hablamos Del cuerpo De Cristo Hablamos De la iglesia Cristo es primero Y Cristo Es el último El es el alfa El es el omega No hay segundo No hay tercero Una vez Que recibimos A Cristo Quedamos De una vez Insertado En su cuerpo El problema Es Cuanto sabemos De Cristo Para vivir En su beneficio Ese es El verdadero Evangelio Si somos Salvos Claro que si Pero no No podemos Caminar En la revelación Que es Cristo Entonces Que nos Pasará Que nos Sucederá Te repito Vamos a ser Salvos Pero nuestras Vidas serán Como la del Primer Adán De ese Primer Adán Que yo lo he Llamado Y lo podemos Conocer Como Alarmas O la señal O aviso Que se le da Para advertir De cualquier Peligro Fíjese El primer Adán Funciona Con alarma En cambio El postrer Adán Que es Cristo Funciona Con trompeta Y cuando te hablo Que funciona Con trompeta Que es la voz Profética De Dios Pablo dice Que ha sido Llevado A cárcel Pasó Hambre Pasó Enfermedades Pero Pero nunca Se encendieron En su vida Alarma ¿Sabe por qué? Nunca se encendieron En su vida Peligro ¿Sabe por qué? Porque Él se mantuvo Confiado En Cristo Se mantuvo Confiado En la voz Profética De Dios Y una de las Cosas Hermano Iglesia Que se cambia En nuestra vida Es alarmas Por trompeta Y tú Hoy Tú tienes Que decidir En tu vida ¿Voy a seguir Viviendo en alarma O voy a vivir En trompeta? Cuando la revelación De Cristo Llega A nuestra vida Hermano Pasamos a ser Trompetas De Dios Como la piedad Es contra La iniquidad Porque la iniquidad Todo Lo dobla Así es Cristo Con el primer Adán Cristo funciona En nosotros Con trompeta Sin embargo Adán funciona Con nosotros Con alarmas Con peligros Entonces las alarmas Funcionan Desde Desde el exterior Que es lo que Nosotros estamos Escuchando Nos da ansiedad Las Las noticias Que escuchamos Hay Se escuchan Rumores de guerra Que si el COVID-19 Que si esta enfermedad Te va turbando La mente Te viene El miedo Vienen Las preocupaciones Esas son Las alarmas Mas cuando Cristo comienza A manifestarse En nosotros Desde adentro Las alarmas Que han estado Dentro de nosotros En el nombre De Cristo Se comienzan A desactivar Mas cuando Cristo comienza A manifestarse Dentro de nosotros Todas esas Alarmas Que Que estaban Allá dentro Comienzan A desactivarse Se comienza A ir Porque Cristo Comienza A revelarse En nuestra Vida Y entonces Comienza Hermano La revelación De Dios Ni lo que vemos Ni lo que oímos Nos va a traer A nosotros Ansiedad A nuestra Vida Porque ahora Llegó El misterio De la piedad Y Cristo Ha puesto Una voz De trompeta Profética Y esa voz Trae paz A nuestro Espíritu Interior En medio De la tormenta Oh hermano Que poderosa Es esta palabra Siempre que oigamos Una alarma Vamos A ir En detrimento Vamos A ir Hacia abajo Comenzamos A sentirnos Mal Comenzamos A sentirnos Enfermos Comenzamos A que no Tiene sentido La iglesia Comenzamos Ay yo no me Quiero congregar Pero cuando oímos Porque la voz En tu vida Que vamos A construir El apóstol Pablo Le dice A su hijo Amado Timoteo Lo siguiente Primera de Timoteo 316 E indiscutiblemente Grande es el misterio De la piedad Dios fue manifestado En carne Justificado En el espíritu Visto De los ángeles Predicando A los gentiles Creído En el mundo Recibido Arriba En gloria Se refiere No solamente La piedad Es un misterio Sino que es Grande Y la palabra G-Mega Significa Mega Misterio La palabra Misterio Tiene que ver Con algo Que se envuelve Con una piel Y se cubre Para que nadie Lo pueda ver Tiene como Un camuflaje Aleluya Yo creo firmemente Que el hombre Y la mujer Del siglo 21 Que logre Caminar En la revelación Del misterio De la piedad Va a vivir En la tierra Todo lo que Cristo pudo hacer En la tierra Yo te pido Señor Que esta palabra Toque los corazones De los que nos Escuchan Señor En este día Yo lo creo Señor Firmemente Que el misterio De la piedad Va Va a A ser Algo Poderoso Para que podamos Vivir En la tierra Todo lo que Cristo pudo hacer En esta hora Te lo pido En el nombre De Jesús Hoy Dios No se quiere Mover Con un individuo Quiere Moverse Con un Solo hombre Y ese Solo hombre Es la iglesia Es la unción Del cuerpo De Cristo En tal sentido Dios Hoy Está rompiendo En esta hora Con el espíritu De elistista De las Élites De aquellos Que están Dentro de la iglesia Formando su grupo Formando su élite Somos los mejores No Dios quiere Un Solo Cuerpo Dios quiere La unción Del cuerpo Debemos Desear Vivir Para trabajar En que el cuerpo De Cristo Sea construido En la iglesia No podemos Perder más El tiempo Dios Está rompiendo El espíritu Elitista Y Nos está Metiendo A todos En La piedad Y la piedad Significa Honrar a Dios Y a honrar A mi prójimo Y cuando yo Honro A Dios Yo puedo Honrar A mi hermano Y debemos Pedirle a Dios Que nos Haga Esclavo Que nos Haga Prisioneros Si Del cuerpo De Cristo Los miembros Son convictos Del cuerpo Y ningún Miembro Del cuerpo Debe querer Vivir Fuera Del cuerpo De Cristo Porque la vida Iglesia Está En el cuerpo Cristo Es El árbol De la vida Y Cristo Es La vida Del cuerpo Dios Está Comprometido Con aquellos Que dentro Del cuerpo Buscan La revelación Del cuerpo Primera de Timoteo Capítulo 3 15 Mire lo que dice El apóstol Pablo Para que si tanto Sepas Cómo debes Conducirte En la casa De Dios Que es la iglesia Del Dios viviente Columna Y baluarte De la verdad Si sabemos Cómo conducirnos En la casa De Dios Hermano Eso significará Que sabremos Conducirnos En todas las cosas Porque la iglesia De Dios Es columna Y baluarte De la verdad Cuando te hablo De baluarte Es el fundamento De la columna Y la función De la iglesia Es sostener Es transmitirle Al mundo La verdad De Dios Que se le ha sido Revelada En su hijo Jesucristo Cuando tú y yo Entendemos Estas cosas Hermano Oh gloria al Señor Muchas cosas En nuestra vida Muchas cosas Dentro del cuerpo De Cristo Comenzarán A aflorar En este mundo Y veremos Más Y más Y más A Cristo Revelado Con esto Yo quiero concluir Que el misterio De la piedad Y la cosmovisión Del reino De Dios En esta Parte número 3 Si nos Insertamos A ese cuerpo Entonces Lo que venga Contra cualquiera De nosotros Se la va a tener Que ver Con todo El cuerpo De Cristo Entonces Comenzaremos A honrar A Dios Comenzaremos A honrar A las personas A estar Amándola Apreciándola A respetarla A escucharlas Entonces Quizás Seamos En este momento Lo declaro En el nombre De Cristo Una generación Que vamos A estar Protagonizando El desatar De una ola De salvación Como nunca Ante Nosotros Jamás Hayamos visto En esta raza Humana Que nosotros Nunca Hayamos Nosotros Visto En esta tierra Recuerda Hermano El cuerpo Es Cristo Revelado En nosotros Y cuando Es revelado En nosotros Somos cuerpos Aunque estemos Solos Para mi Es un privilegio Que esta palabra Haya llegado A tu vida A través De las redes Sociales En este canal Del Youtube Nos pueden Seguir En senda De vida Internacional Quien les Habló Su amigo El apóstol José Gregorio González Aparicio Del ministerio Apostólico Vida Nueva De la iglesia Evangélica Comunidad Cristiana Senda De vida Internacional Besos Y abrazos A toda La gran Familia A mis hijos En la fe Les amamos Mucho El apóstol Joan Le envía Besos Abrazos Mis hijos El hermano Mariano Estamos contentos Felices En que Un día Como hoy Dios lo ha Preparado Para en este Tiempo Escuchar Palabra De Dios Con un mensaje Con un espíritu Reformador Creo firmemente Que Dios Está haciendo Cosas grandes En nuestras vidas Nos vemos Para la próxima Semana Si está En la voluntad Del Señor Amén Quien les ama Su amigo El apóstol José Gregorio González Besos Y abrazos Para la familia Dios les guarde Sáciame Sáciame Mi alma Está Serienta Tengo Sé De Ti Reboza Mi copa Sáciame Sáciame Señor Aquí Estás Estás CC por Antarctica Films Argentina